El Consejo Municipal de Osorno acordó aprobar la postulación del proyecto Construcción Cubierta Multicancha Nº 1 del Parque Pleistocénico a los Fondos Regionales de Iniciativa Locales FRIL, obra cuyo valor alcanza los 99.776.297 pesos y que busca techar dicho recinto para que tanto los pequeños, jóvenes y adultos que utilizan este espacio puedan hacerlo durante todo el año independientemente de las condiciones climáticas existentes. El alcalde Jaime Bertín recordó que el año pasado se realizó la inauguración de la cubierta de una de las multicanchas que existe en el Parque Chuyaca, lo que permite que la comunidad pueda usarla tanto durante invierno como verano, donde la idea ahora es poder continuar con las otras multicanchas y así la comunidad pueda contar con un espacio para hacer deporte u otras actividades durante todo el año. Nosotros ya iniciamos hace tiempo un programa que tiene que ver con ir techando las multicanchas que tenemos en diferentes lados de la ciudad y comenzamos con las canchas que están en el Parque Chuyaca, ya el año pasado hicimos el techo de una que fue maravilloso, que fue muy bien, se está usando cierto invierno y verano porque tiene todas las condiciones para así hacerlo y al lado de ella hay otra que está descubierta y por lo tanto también estamos estirando el otro FIL que queda pendiente, lo estamos estirando a esos fines para que la gente cierto que va al Parque Chuyaca tenga un espacio durante todo el año. Ustedes saben que vivimos en el sur, llueve mucho y las multicanchas generalmente de estos inviernos no se ocupan por este efecto de la lluvia, el agua, el viento y todo el frío. Por lo tanto vamos a iniciar un proceso de colocar techo a todas las canchas para que la gente pueda hacer deporte con mucho y mayor intensidad. De paso Bertín recordó el trabajo realizado por el municipio en materia deportiva con la construcción de multicanchas en distintos sectores de la ciudad, la construcción de cinco canchas sintéticas, el complejo deportivo de Rago Alto, el estadio Alberto Aler y además de la construcción del estadio La Bombonera, entre otras obras. Hemos construido cinco canchas sintéticas maravillosas, el complejo Rago Alto habla de la reparación del estadio que hay ahí, maravilloso, que tiene un gimnasio espectacular, que tiene un gimnasio para la rayuela, que tiene piscina, el Alberto Aler que le hicimos completo nosotros, también el de la población Alday, también el de Querida y ahora muy pronto vamos a entregar el estadio, cierto, acá en La Bombonera, que quedan realmente maravillosos. Pero no solamente eso, hemos hecho muchas multicanchas en todos los barrios, cierto, ya, y hemos creado espacios deportivos para todas las personas. Yo hoy día me atrevo a decir que no hay ningún club de rayuela, por ejemplo, que no tenga sus canchas techadas, ya, y cuando yo llegué no había ninguno, absolutamente ninguno. Por lo tanto, aquí cuando hablamos que el deporte está dejado de lado no es así, por el contrario. Nos hemos preocupado de tener, cierto, toda la infraestructura necesaria para que el deporte fluya con mucha, mucha, mucho más intensidad. Además, durante la sesión del Consejo Municipal también fueron aprobados los recursos destinados a los gastos de operación y mantención de esta obra.